Vuelve el calor estival y temperaturas veraniegas. Bueno, qué ha lida mañana y estamos otra vez en tiempo de verano. Estamos en la Plaza de los Churros, por ahí digo Alonso, 36 grados marca, pero bueno, a este le da el sol de hielo, pero, o sea, tenemos más de 30 grados, 12 y 27 de la mañana, 13 de mayo. Desde la Plaza de la Fray Diego Alonso, Emilio García, para La Bañeza. Hoy Televisión. ¡Viva! 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 ¡Viva!